Aviso importante, este vídeo es una parodia de las inversiones que están basadas en Bob de Trading, la mayoría son estafas, y que siempre, siempre terminas por perder tu dinero. ¿Qué pasa, pobres? ¿Estabais locos por volver a verme? ¿De ver a un rico de verdad? Pues aquí me tenéis. ¡Ay! Sé que tenéis de ganas de ser como yo, pues lo tenéis jodido. Para ser como yo hay que ser listo, y no estoy viendo muchos por aquí. Bueno, estaba yo aquí, sentado tranquilamente en mi salonazo, viendo un programa de televisión de cómo prueban medicamento con las ratas. Y no sé por qué me he acordado de vosotros, así que os voy a contar algunas cosillas de mi interés. Hoy os voy a enseñar un robot de trading, robot de trading, no robo, robot, terminado en tres, palurdos, robot de trading en criptos, un bot de trading en cripto que hemos hecho yo y algunos amiguitos míos, con el que si tenéis los cojones de invertir como machos de verdad, no sé si la mujer todavía puede invertir, ¡te vas a hacer rico, rico! ¡Yo soy Pedro Dólar! Y vosotros, vosotros ni de coña, panda de miserables. ¿Y estamos aquí para qué? ¡Eso es! Para que yo gane dinerito, pringaos. ¡Anda, suscríbete! Que no me importa tener imbéciles de seguidores. Como sé que no tenéis ni puta idea de inversiones, os voy a hacer el favor de deciros dónde tenéis que invertir si queréis dejar de ser unos putos miserables, si queréis vivir una vida de lujo como la mía, chavales. Aquí podéis ver mis últimas adquisiciones gracias a mis ganancias en este bot. Y no, no es un alquiler de una semana, no, 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 me lo he comprado. Como que seguro que no utilizáis este verbo, comprar es cuando una cosa pasa a ser tuya, panda de payasos. He comprado este chalecito porque ya no sé qué comprar con todo el dinero que estoy ganando con este bot de trading. El nombre de este prodigio, de este prodigioso boss es... Redobla de tambores ahí en el fondo, por favor. Bobot del culo trading. Bueno, pues os doy la oportunidad, no sé ni por qué, de tener este maravilloso bot por un ridículo precio. Como es para ustedes, no puedo venderlo por mucho dinero, porque sabemos que no tenéis un chavo. Así que por solo, escuchadlo bien, por solo 7000 dólares y una cuota mínima mensual de 500 dólares, lo podéis tener y disfrutar de sus ganancias. Y tenemos un ofertón para mi comunidad de youtubers. Tú, por ejemplo, atento, mírame a los ojos, que no te lo vas a creer. Para los 100 primeros que lo compren, lo van a comprar miles, Pues para los 100 primeros, los más rápidos, lo podrán tener por solo 6999 dólares iniciales. Y la cuota mensual pasa a tener un rebajón de 499 dólares mensuales. Increíble. Increíble, ¿eh? Nada, nada, no me deis las gracias. O sea, a veces que soy más bueno que el caviar almas, que es el mejor caviar del mundo, procedente de ira. Yo no sé ni para qué os explico nada, si seguro que ni sabéis lo que es caviar, panda de gentuza. Bueno, estáis siempre con vuestra puta letra de sardina. ¡Qué asco de gente, por Dios! Hasta aquí llega el olor. ¡Qué asco, joder! Como sé que algunos de ustedes no tenéis ni un puto dólar, miserables, para poderlo comprar también os hacemos el favor de poner a vuestra disposición señales de trading, que os vamos lanzando por Telegram. ¡Una maravilla! Por solo 300 dólares al mes os pasamos por nuestro canal de Telegram privado las señales de trading para deciros dónde tenéis que comprar y vender. ¿Qué más podéis pedir? Mejor no pidas nada y confórmate ya, tonto del culo. Encima que te estoy regalando dinero, si es que no apresáis nada, joder. Bueno, mirad, aquí podéis ver claramente un movimiento de compra y venta de nuestro bot de trading, haciendo dinero sin parar. ¡Una puta maravilla! Algunos dicen por ahí, pocos, que no les están dando las ganancias prometidas. Gente sin escrúpulos. Que no es que no vengan del mono, sino que siguen siendo putos monos cojos todavía. No es que no funcione, es que no tienen ni puta idea de cómo utilizarlo. Unos verdaderos inútiles. Pero tú no, tú eres listillo. Con la cantidad de personas que mueren al día y que estos cabrones sigan vivos, una verdadera lástima. Bueno, aquí os dejo algunos comentarios por si tenéis dudas, de gentuza como vosotros, chusma, que hoy en día, gracias a Bobo del culo trading, pueden tener tres platos de comida al día por lo menos. ¡Epa! Me llamo Pachi, y este vos es la hostia. Por fin me he podido comprar otro hacha para seguir partiendo troncos. Estaba hasta los cojones de partirlo con la mano. Gracias a Bobo del culo trading, voy a poder ducharme todos los días. El dinero ya no es un problema. Mi marido volverá a casa y dejará a esa puta zorra de 20 años. Hola, soy la Jenny, y gracias a Bobo culo del trading, he podido cambiarme la dentadura entera. ¿A qué se nota? ¡Qué diente más blanquito tengo! Y mi novio, el Jonathan, está muy contento con mi nueva boca. Pues ante estos comentarios, no hay duda ninguna de que hay que invertir en este bot. Bueno, pues ya os he presentado este prodigio de la ciencia, esta maravilla de la tecnología. No hace falta que me deis las gracias. Bueno, sí, dármela, porque con este vos os voy a sacar de vuestra puta vida de mierda. ¡Venga, todos juntos! ¡Viva Bobo del culo trading! ¡Viva, coño! Venga, adiós, que me tengo que ir a cenar a Ibiza. Ibiza es una isla que está en el Mediterráneo que... ¡Ah, tomad por culo! ¡Harto de explicaros las cosas! ¡Qué mierda de gente, coño! ¡Suscríbete al canal!